Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borra de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida, le cuido Me besa, le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Y ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción que yo sufrí Música Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Que te borra de mi mente Y no me acuerdo de ti Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mimar Tal como lo soñé Me cuida, me cuida Me cuida, le cuido Me besa, le beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante disponible Para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor He perdido el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacías Y ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción que yo sufrí Y así no tenga que sufrir Y así no tenga que sufrir Y así no tenga que sufrir Leóbios